El informe preliminar presentado por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos en Honduras, asegura que el proceso fue de baja calidad. Entretanto, la empresa que se encargó de la transmisión de los datos en esos comicios del 26 de noviembre, Dale Vukanovic, aludida por este informe, asegura que las aseveraciones realizadas por la OEA no son correctas. El propietario de la empresa, Theodor Dale Vukanovic, solicitó públicamente una reunión con el secretario Almagro y catalogó el documento desescado y sin sustentos técnicos. Criticamos el comunicado emitido por la Organización de Estados Americanos. Hay hallazgos en su informe que no tienen la veracidad necesaria. Vukanovic aseguró también que el informe ha dañado no solo su imagen, sino también la de la empresa, y ha causado estragos, desconfianza y polarización en el país. Pidió, además, a la OEA que asuma sus propias palabras de respetar la decisión del pueblo y advirtió que se reserva las acciones legales por los daños y perjuicios que le ha provocado a su imagen personal. El auditor debe basar sus conclusiones en evidencia que sea confiable. La evidencia que lleva la OEA al hacer sus equivocadas conclusiones se aparta de las normas, por lo tanto, hacen apreciaciones no comprobadas y solo supuestas. Yo nunca voy a juzgar las intenciones, pero sí voy a cuidar los hechos, y los hechos juntos a la verdad hablan por sí solos. No podemos permitir que un informe pueda dañar nuestra imagen y el proceso electoral. El experto también compartió con la prensa hondureña e internacional un mensaje de WhatsApp del pasado 7 de diciembre, que le habría enviado al jefe de los observadores de la Organización de Estados Americanos, el expresidente boliviano Jorge Quiroga, pidiéndole una auditoría del proceso, como ocurrió posteriormente.